Antonio Leiva, el arquero. Tengo nueve años de casado y hace un mes que nació nuestro segundo bebé, mi hermosa Elenita. Mi esposa, aparte de ser mi compañera en la vida, también es mi compañera en mi acto. En la eliminatoria nos presentamos cuando ella tenía siete meses de embarazo. Ese día reventé una línea de globos, reventé un globo en la boca de mi esposa y cerramos el acto cuando ella me disparó con los ojos vendados. Para cuartos de final, mi esposa estaba a dos semanas de dar a luz y mi sobrina Yulisa fue la encargada de acompañarme esa noche. No, no, por favor. Todo iba muy bien, pero antes de la semifinal sufrí una caída de cuatro metros de altura, lastimándome fuertemente el codo y la cadera. Pero el dolor no me pudo parar esa noche. Empecé disparando sin poder ver a mi esposa. Y cerramos el acto con seis ballestas haciendo reacción de rebote. No, 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 no. La gente debería de votar por mí porque mi acto es único. Es muy peligroso y no es nada fácil dispararle una flecha a un ser querido. Antonio, Lupita, acá estamos. Estamos huyendo de tu... Sí, de la flecha. No va a ser que nos tumbes un cuerno, vale, como que era. Nos movimos por seguridad porque sabemos que tu acto es una cosa de mucha precisión y mucha concentración. ¿Qué van a hacer hoy? Ahora agregamos más ballestas y el final de las ballestas les va a impresionar. Es una sorpresa. Es un ejercicio que nunca lo hemos hecho. ¿Nunca han hecho esto? No. El ejercicio del último nunca lo hemos hecho. Quiero que nos sorprendas y que los jurados VIP que no han visto tu acto, los dejes como a nosotros, con la boca abierta. ¿Tienes talento? ¿Tienes talento? ¿Tienes talento? ¡Qué bueno! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Venga! ¿Qué? ¿Listo? Antonio, ¿un más simple? No. ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Listo! ¡FORMIDABLE! 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 ¡Ay, en nombre de Dios! ¡Formidable! Esto que vamos a ver, nunca antes lo han hecho. Donde la muchacha está arriesgando todo. Ay, Virgencita de Guadalupe, protégela. ¡Felicidades! 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 ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! Mira, yo quisiera preguntarle a Antonio y quisiera que compartiera con la audiencia. Tú ensayaste tu acto. Te pregunto para que lo sepa la gente. ¿Cuántas veces fallaste? Cuando ensayé hoy en la mañana aquí, ensayé como unas seis veces. Fallé como seis veces. ¡Ay, no! ¡Ay, me da! Estuvo... ¡Cantiaco! ¡Cantiaco! Mira, yo lo que vi fue un gran espectáculo con el simple hecho de... El tin, tin, tin. No, hombre, desde la primera, que eran dos globos y nomás una flecha cada uno, el tin, 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 que eso ya hubiera sido un gran cierre y todavía te animas a hacer este. Me pongo de pie. Vas por todo. Muchas gracias. Yo siempre puse de pie. Yo siempre puse de pie. Sí que tienes confianza en tu vida. Oye, yo quiero que opine el VIP. No habían visto algo así antes. Como bien dijo Don Cheto, todos están padrísimos. Hubiera cerrado... Si cierre con el ti, 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 yo me quedé maravillado. Pero este final, de verdad que mi respeto. Gracias. 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 Gracias.